Yo soy Suan Viqueira, soy ilustrador, llevo en el mundo de ilustración como unos 5 o 6 años. Mi nombre es Keca Martínez, soy influencer venezolana, vivo aquí en España desde hace 9 años, de mis familias de Asturias. Yo soy Arturo Garrido, soy arquitecto de formación, de hecho acabo de terminar la carrera en junio y desde hace 3 años me dedico al mundo del arte. En mi casa sería una menina barbuda muy cabreada, porque independientemente del color político tenemos que remar todos en una única dirección y no puede ser que, por ejemplo, en mi caso yo tengo tienda con mis ilustraciones y mis productos y tal y he bajado un 80% en ventas, entonces al final, señoras políticos, a que estamos jugando. Una menina lo más abstracta posible, porque yo no sé ustedes, pero yo no entiendo nada de lo que está pasando, o sea, yo en este punto no sé si me podían multar por estar aquí, si me van a multar por ir al gimnasio, si puedo o no puedo salir a Asturias, no sé. Lo que sí que la pondría en el Congreso, o sea, para que la vieran. Mi menina se llama La Novia 2020, en honor a todas las novias que el coronavirus le cambió sus planes, yo era una de ellas, el objetivo de este proyecto, el mensaje infinito de Velázquez, entonces quise tener como un gesto con todas las niñas que conozco muchas y muchas que no conozco, que sus planes de boda, que es el día más feliz de tu vida, se vieron afectados. Lo que quería hacer era incluir una especie de maqueta de un edificio en torno a la menina, inspirada en esas obras monumentales, cuando están llenas de andamios que las están reparando, las están construyendo, quería que pareciese que la menina estaba envuelta en un proceso de construcción. Lo que tenía claro desde el inicio, porque es algo que quería hacer y llevo tiempo queriendo hacer, es dar visibilidad a lo que es el colectivo, dentro del colectivo LGTBI, sobre todo al colectivo trans, porque para mí creo que es uno de los colectivos que está como más desprotegido, más olvidado y que tiene como menos visibilidad. Entonces vi una oportunidad clara en la menina, de hecho los colores que priman, que son el rosa, azul y blanco, es la bandera trans, y luego al final incluí los barbudos que son un poco señal de identidad de mi marca.